Bien, yo chiquitito, aquí cocinando con mi esposa María, amigos, cocinando carne asada y una sopita aquí también, a ver, es que la sopita igual, miren, se ve rico, ahí está agumarando la carne, no la vamos a acabar toda, aquí se está cocinando, está rico, está rico, está cocinando, amigos, ya está mi esposa María, no le gusta que la grave, pero aquí andamos, verdad que no le gusta que la grave, mi amor, porque no le gusta que la grave, sonríele acá a la cámara, salude los suscriptores, dígales que apoyen al tío Churros de Toluca, al tío Churros y sus videos, que vean sus videos y les va a gustar, dígales acá a los suscriptores que se suscriban al canal del tío Churros, del tío Churros de Toluca y le den like, dígales que se suscriban al canal de mi esposo, el tío Churros, que él ve todos los videos, de todos los suscriptores que él ve, que ahora apóyenlo a él, porque no, no ha apoyado en este momento, y él sí los apoya a todos, es todo mío, y que más les dice a las personas, le da nervios, no le de nervios, vengan un lindo domingo, gracias a Dios, que Dios los bendiga verdad, nos dio un día más de vida, gracias, y ese que está guardando para qué es, para moler la comida, entonces, ¿cómo se llama ese? malteadas, no sé cómo se llama, la verdad, acá tenemos otro, pero ese está, se rompió el vaso, va a ser café, ahí está el cafecito, y aquí, volteando la carne, las piezas, mi amor, que se quema, y echates muchos, ¿no, mi vida? claro, tú hazlo y no puedo, no puedo grabarme y voltearlas, pero sí sé cocinar, muy rico, voy a hacer videos de cocinando, con el tío Churros, y su esposa María, aquí en la cocina, el tío Churros trabajaba en un teriyaki, él sabe cocinar comida china, de todas, la que le pidan él sabe, cocinar cualquier comida, él es muy buena en la cocina, le gusta cocinar, le gusta limpiar, le gusta ayudar, le gusta ayudar a su esposa a limpiar la casa, sí, 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 sí está rica pero vamos a hacer más videos más videos nuevos es todo, gracias